Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Hirata Okamoto y esto es Tips in Beats, infocápsulas de conocimiento, pequeñas dosis de alto valor en español para que juntos podamos aprender diferentes conceptos. Yo quisiera invitarte a que te unas y te suscribas a nuestro canal y además que nos hagas un like y sobre todo nos pongas un comentario dónde aplicas los conocimientos que damos, qué otras dudas tienes para que podamos generar nuevos contenidos. Nos va a dar muchísimo gusto interactuar contigo. El día de hoy vamos a hablar sobre una diferencia que existe entre cómo pasar de la rutina diaria con un ciclo S, B, C, A y luego cómo se conecta cuando el tipo de mejora que vamos a aplicar no necesariamente es tratar de resolver un problema existente sino realmente generar un cambio, hacer algo diferente, hacer algo algunos podrían llamar hasta disruptivo, cambiar un poquito el paradigma. Cómo pasar de la rutina diaria a ese cambio. Y este se le conoce como el ciclo IPDSA que deriva también del conocido como ciclo de control o ciclo de Candy PDSA. Entonces nos vamos a ayudar de algunas láminas que tú vas a poder ver por aquí. Muy bien. Pues bueno, cuál es la diferencia entonces entre lo que se llama el que se llama el ciclo de SDSA y el PDSA que se utiliza más para enfoque de diseño en donde hay que imaginar, idealizar y poder generar cosas diferentes. Históricamente es importante hablar de esto. El primer ciclo que se presenta en Japón en 1950 por el doctor Edward Stemming es el ciclo de Shuhart. El ciclo de Shuhart creado por el mismo doctor por allá de 1939, él enfatiza que para que las cosas se puedan producir o se puedan generar de una manera correcta o calidad, necesariamente habría que definir muy bien primero las especificaciones, los estándares, los controles, los protocolos, los procedimientos, obviamente capacitar al personal y una vez que se asegura uno que existen estos estándares, el acto seguido tendría que ser generación, implantación, producción, manufactura o generación, repito, puede ser que sea un servicio. Y una vez que se está generando este producto o servicio, pues habrá que hacer actividades de inspección y estas actividades de inspección te van a ayudar a generar ciertas desviaciones y áreas de oportunidad que se van a convertir en mejoras de los mismos estándares. El mismo doctor Shuhart, el padre de los gráficos de control, después convierte estas etapas que era de manera lineal, las convierte en un ciclo. Y este ciclo que va de esta especificación, manufactura, producción, a lo que es inspección y nuevamente mejora de los mismos estándares, se le conoce como el ciclo de Shuhart. Esta visión del ciclo de Shuhart está muy relacionada con la rutina diaria, no sé si estás de acuerdo. Y en esta rutina diaria, pues lo que se busca eventualmente es que las empresas tienen primero que tener muy clara la primera pregunta que es ¿cuál es el estándar? ¿Cómo se debe de hacer? ¿Cuáles son las especificaciones técnicas? ¿Cuál es la manera de hacerlo de una manera correcta y consistente? Es decir, ¿cuál es el procedimiento, el protocolo, el estándar técnico? En ese sentido, la especificación, la estandarización nos da ya una guía del deber ser. Y en ese deber ser, pues los siguientes pasos serían ejecutar, hacer, después verificar y después actuar en caso de que haya ciertas desviaciones para hacerle mejoras al proceso y mejoras a los mismos estándares. Esta visión de la rutina diaria evidentemente tiene un enfoque muy importante hacia lo que es la consistencia, la continuidad, ¿verdad? La reducción de la variación, el control de más variables del proceso o factores del proceso. Y como se puede ver aquí, pues es el enfoque del SDSA, la S es de estandarización. Pues busca ante todo garantizar el apego a los estándares. Es un enfoque de aseguramiento de calidad. Evidentemente de mejora continua para mejorar los estándares, procedimientos, maneras y esto que garantiza una mayor estabilidad de proceso. Hasta aquí es el ciclo de SDSA y se tiene que estar ejecutando todos los días. Pero en aquellos casos en donde no es nada más la gestión de un proceso o de una estación de trabajo o de una operación en particular, también el ciclo de SDSA pues se tiene que convertir en un ciclo administrativo, en un ciclo de gestión. Quienes han estudiado la administración de empresas pues lo ubican porque se habla mucho de planeación, ¿no? Formulación, programación, implantación, evaluación, seguimiento, control, ¿no? Estos ciclos de administración o management cycles en inglés, en japonés se diría candy cycle, pues son los que van muy de la mano con un ciclo que a partir de finales de los 59 se empieza a construir en Japón y que se le conoce como el ciclo de PDSA. Pero el enfoque de PDSA es un enfoque no necesariamente de Kaizen. El PDSA que estamos mostrando aquí es básicamente que para que mejore un protocolo o un procedimiento es muy común que se tenga que mejorar el sistema y entonces la administración del sistema es la que hay que mejorar. Entonces se pasa de un SDSA a lo que sería ya la gestión de un área, de un departamento o de un proceso mayor y por eso es PDSA. A partir de 1960 existe una clara diferencia entre lo que sería el ciclo de Deming, esto lo platicamos en otro de los vídeos, cuál es la diferencia entre el ciclo de Deming y el PDSA, pero PDSA se convierte a partir de 1960 por las publicaciones mismas en una parte importante del lenguaje y de la cultura de calidad en países como Japón. Hoy se conoce en todo el mundo, pero se cometen algunos errores en el uso del SDSA, se cometen errores también en el uso del PDSA y por supuesto se le confunde con el ciclo de Deming. El PDSA entonces se convierte en un ciclo administrativo, ya existe en la teoría también, que puede ser utilizado para la parte de planear y gestionar un proyecto, una iniciativa, un proceso. Se puede utilizar para mejora continua en términos de solución de un problema, los pasos de solución de problemas, sean cinco pasos, PDSA, ocho pasos, pasos de Mike, aunque ahí no le llamarían PDSA, pero sigue la misma lógica de un ciclo de administración. Y después estaría el caso de que se tenga que fortalecer la rutina diaria. Entonces, si se planea, si se ejecuta, si se checa, si se actúa, pero eventualmente las mejoras se estandarizan y entonces regresas al SDSA. Y evidentemente, pues, este enfoque de PDSA también puede utilizarse para mejora continua, no solo desde la perspectiva de solución de problemas, como dice aquí, sino también para generar cambio. ¿Cuáles son los pasos para poder generar algo diferente? Hacer un cambio interno, generar una innovación, generar un cambio disruptivo, discontinuo o diferentes nombres que ustedes seguramente escuchan. Entonces, bueno, ¿cómo pasar de un ciclo SDSA y qué es el ciclo PDSA, pero con un enfoque de diseño, no con un enfoque de solución de problemas? El ciclo de, con un enfoque de diseño, que aquí en japonés se le dice Kakushin, es decir, no es Kandi. Kandi es el ciclo de control y Kakushin vendría siendo el ciclo de innovación o el ciclo de un cambio diferente, ¿no? O sea, un cambio, hacia algo diferente. Tienen una etapa que le estamos poniendo ahorita la letra I porque utiliza lo que en la teoría se conoce como la ideación o idealización o también se le conoce como la definición de un estado futuro viable. Puede ser el estado futuro de un subsistema, de un ecosistema, de un producto, de un proceso, de un subproceso. Por ejemplo, si se quisiera hacer la automatización de un proceso que hoy es manual, pues realmente no hay que estar buscando el análisis causa raíz del por qué no se hace de manera automatizada o digital. Simplemente, pues, quienes utilizan mal el método de solución de problemas cuando deberían de utilizar el enfoque de diseño, son casos muy particulares porque dicen, problema, el proceso es muy lento, ¿no? Se tarda tres horas. ¿Por qué se tarda tres horas? Porque no hay un software que lo haga más rápido. ¿Solución? Hacer el software. Bueno, pues, entonces, se te equivocaste de los pasos. En este caso, lo que tendrías que usar no es el PDCA con el enfoque de diseño, sino el PDCA con el enfoque de cambio. Y aquí lo primero, como ustedes pueden ver en el ciclo, dice diseño o imaginación. Primero tendrías que diseñar, evidentemente hay que entender la situación actual, eso es, digamos, obligatorio. Pero una vez que entiendes la situación actual, habría que entender cómo te gustaría que fuera, cómo debería de ser, cómo crees tú que es el estado futuro, deseado, ideal, de ese proceso o de ese producto o de esa conducta. Y en ese sentido, te imaginas el estado viable y ahora sí empiezas a planear el cómo vas a transitar de la situación actual a la situación que tú has definido como una situación deseada, como una situación ideal o como una situación que es totalmente diferente a cómo lo haces hoy. Es decir, no se trata de corregir o de mejorar lo que ya tienes, sino se trata de hacer un salto hacia una manera diferente de hacer las cosas. Y de ahí ya se conecta con el PDCA, digamos, tradicional. La diferencia al enfoque de solución de problemas es que en ningún lado tú ves análisis de causa raíz. Porque no tratas de encontrar las causas de por qué el proceso actual, ¿verdad?, tiene problemas. Sino lo que estás tratando es de hacer el diseño y el cambio hacia una manera diferente de hacer las cosas. Entonces, la esencia en realidad es a qué rumbo quieres cambiar, a qué forma de trabajo quieres cambiar, a qué nuevo modelo de negocio quieres transitar, qué tipo de producto o servicio sería totalmente diferente. Y una vez que lo generas, entonces ahora habría que hacer el diseño de la solución. Si es totalmente nuevo es como lo construyes, que sería el paradigma del desarrollo de nuevos productos. Pero si es algo que ya existe y lo que tú quieres hacer es simplemente un cambio, sería el enfoque de reingeniería, por ejemplo. Cómo lo hago hoy, pero cómo lo debería de hacer, ¿está bien? Y cómo transito de cómo lo hago hoy a cómo lo hago de una manera totalmente diferente. Hay que hacer análisis de riesgos siempre que haya un nuevo producto, servicio, proceso o modelo de negocio. Entonces, habría que revisar los supuestos, análisis de riesgos y de los supuestos en los que se sustenta tu tesis, tu manera de ver esa solución. Y evidentemente, una vez que se tiene esto, pues habrá que implantar el transitar de dónde estoy y cómo quiero estar. Y todo aquello que se aprende, pues, se estandariza y se regresa al estado de estabilidad. Es decir, regresamos al SDCA. Voy a utilizar como ejemplo un método, también es como de 8 pasos que se utiliza, 7, 8 pasos que se utiliza para el enfoque de diseño. No es la ruta de la calidad tradicional de 8 pasos para solución de problemas. Este es más para encontrar cosas diferentes. Y ustedes pueden darse cuenta que los primeros pasos están mucho más enfocados a entender dónde estoy, cómo se hace hoy, cómo es la situación actual. Pero la siguiente actividad es cómo debería de ser, cómo me imagino que pudiera ser, cómo me gustaría que fuera, o inclusive cómo lo hacen otros, pero yo no lo hago y entonces puedo tratar de hacerlo de una manera diferente. Y en ese sentido, el pensamiento de cambio, pues, te va a obligar a definir ahora sí la solución. Bueno, cómo le vas a hacer para lograr eso, le das la vuelta al ciclo, analizas los riesgos, los supuestos y después ya las siguientes etapas son ejecutas tu plan de cambio, tu plan de trabajo, después verificas y al final está analizado más o menos. Estos serían los grandes pasos de uno de los modelos que existen para el enfoque de diseño. Repito, están también todos los pasos para desarrollar nuevos productos, los pasos para las reingenierías, los pasos para generar modelos de innovación en los sectores, modelos de innovación en el producto, modelos de innovación en el negocio. Pero al final de cuentas, para tratar de categorizarlo, ¿dónde están los pasos del IPDCA? Pues, los pasos de IPDCA están aquí. Estos dos primeros son los de imaginas, idealizas y ya después haces plan, do, check, action con el ciclo tradicional. Ya hay que tener que preguntar qué vas a hacer, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, cómo lo vamos a hacer, que sería más de un enfoque programático. Entonces, evidentemente, cuando uno está frente a una situación del día a día, que eso no importa de qué nivel sea en la jerarquía de la organización, pues, normalmente, nosotros estamos ejecutando el día a día en base a ciertos estándares. Es decir, tenemos que cumplir tiempos, distanciar colúmenes, protocolos, estándares técnicos, requerimientos de cliente. Pero si en algún momento no es suficiente con mejorar los estándares, entonces entramos a una necesidad de mejora. En el caso de hoy, esta mejora no es buscando causa raíz de un problema, sino es tratar de implantar un cambio, hacerlo diferente, ¿verdad? Y en ese sentido vamos a suponer que entramos al ciclo IPDSA, le damos vuelta y todo lo que se acabe implantando, una automatización, una nueva manera de hacerlo, una digitalización, por ejemplo, una reingeniería del proceso, un desarrollo de nuevo producto, una vez que ya funciona, pues, tendríamos que volver a estandarizar todo, las nuevas condiciones y en base a las nuevas condiciones, pues, regresaríamos a la rutina diaria. Creo que tiene bastante sentido, ¿no? En este sentido, si lo quisiéramos ver no en el IPDSA, sino como si fuera los 8, 7, 8 pasos del enfoque de diseño, llamado QC Story 2, pues, en este sentido, vemos ahí el ciclo, le damos la vuelta y todo lo que se aprende en este nuevo desarrollo, que ya está funcionando, pues, se estandariza y se vuelve a llevar a la operación del día a día, es decir, a la continuidad del proceso. Entonces, no está, es importante mencionar que existen dos enfoques, el enfoque de solución de problemas, que lo tenemos en otros videos, y este que estamos platicando hoy, que es el enfoque de diseño. Entonces, la manera en que conviven es que está la rutina diaria, estandarizas, ejecutas, evaluas, etcétera, y cuando hay necesidad de hacer algo, de mejora, pues, siempre va a haber dos caminos, el camino de corregir o de reducir desviaciones con respecto a la situación actual, que sería el método de solución de problemas, o sería el enfoque de diseño, que sería tratar de hacer algo diferente, disruptivo, discontinuo, ¿verdad? Algo que genere un cambio de paradigma. Y en ese sentido, lo que aprendes en este caso, en el IPDSA o en el enfoque de innovación, pues, lo regresas al día a día. Normalmente, una vez que ya implantaste este cambio, este diseño, esta innovación, esta reingeniería, este nuevo producto, pues, obviamente, le das la vuelta, generas el cambio, lo que aprendes, lo regresas, ¿está bien? Y se vuelve la rutina diaria, pero normalmente, ahora, cualquier otra desviación sobre la nueva manera de hacerlo, es muy común que regreses al enfoque de solución de problemas. Es decir, haces una reingeniería de proceso, ya está funcionando el nuevo proceso, pero ese nuevo proceso tampoco es perfecto, y luego, entonces, hay factores que no has controlado, y vas a pasar al enfoque de IPDSA tradicional, en donde es el enfoque de mejora basada en solución de problemas, y aquí sí vas a utilizar el análisis, o todo, el análisis causa-raíz. Así es, entonces, cómo puedes ir conectando la rutina diaria con el enfoque de diseño. Es muy chistoso ver empresas que no hacen muchas mejoras de innovación, y entonces pueden tener mil personas en una organización, y al año solo hacen 20 proyectos. Quiere decir que hay proyectos, pero no hay cultura, y esto es parte de la cultura que te queremos comunicar. Como lo hemos mencionado, nos va a interesar muchísimo que nos contactes. Tenemos la experiencia, el talento, la capacidad de poder atenderte y apoyarte para que cumplas con todos tus retos. Aquí estaremos y estamos siempre para poder servirte. ¡Contáctanos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!